¡Papá! Esta semana ha sido una semana cargadita, pero es que... Joder, últimamente no me dejan quieto, macho. Esta semana los posts azules, ¿qué vamos a contaros? Que se ha anunciado ya el lanzamiento del juego, que se hizo oficial, que ya se supone que es un producto terminado. Aunque como dije la semana pasada, yo sigo viendo agujeros. Iba a decir una cosa muy fuerte, pero bueno, si me preguntáis por Twitter os digo los agujeros que veo a que los puedo comparar. Porque decirlo por aquí pueden ir sensibilidades y no lo vamos a decir. Pero hay agujeros muy gordos, ¿vale? Todavía hay falta de contenido, falta de terminar de pulir bugs, aunque bueno, van parcheando poco a poco bugs. Aunque me hace mogollón de gracia, porque dijeron lo de vamos a parchear el bug que hace que los minions cambien de posición en el tablero. Y dijeron, bueno, no sabemos qué es lo que hacía que los minions se moviesen, hemos tocado unas pocas de cosas y ya nos contáis a ver qué pasa. Buena política de trabajo, Blizzard, estáis OP. No sabéis ni qué coño hacéis con vuestro propio programa, pero bueno, vosotros a vuestro rollo. Ya sabéis que además han puesto una monturita de regalo para el WoW. Si ganáis tres partidas en el modo jugar, os dan un logro que se llama al galope o no sé qué mierdas. Que os regalan un Pegaso con cáncer en el WoW. Y coño, si sois coleccionistas de montura, pues ahí lo tenéis. Y además, a lo largo del día de hoy, 14 de marzo, que a lo mejor cuando veáis el vídeo ya hay eventos que se han pasado en la web oficial. Podéis meteros para chequear. Que es lo que hay. Se van a hacer unos eventos muy chulos. Uno de que mandéis un ruido de Murlock y tal. Va a haber varios eventos chulos que, joder. Echadle un ojillo y si os queréis echar una risa si os apetece, pues bien, ahí está. No sé si darán premios de algo porque no han dicho nada, pero... Bueno, ahí está la cosa. Más novedades. Con el parche que se hizo para el lanzamiento del juego, se han hecho cambios en dos cartas más. En el manita sobre chispa y en el napagle. Al manita sobre chispa, bajo la opinión de este humilde servidor, lo han desgraciado. Lo han desgraciado. Ahora mismo no vale ni para tomar por culo. Así de fácil. O sea, si lo tenéis, son 1.600 polvitos muy ricos. Porque le han metido un efecto de aleatoriedad aún más gordo. Vale, ahora es por 3-1-3-3. Pero cuando entra en juego, elige otro esbirro al azar. Que puede ser tuyo, puede ser del rival, puede ser el que quiere silenciar. Porque antes lo usábamos en barajas que no tenían acceso a polimors y similares. Que es como un soft removal. Y al azar, te lo transforma en un 1-1-1 o en un 5-5. O vaya asustada a ver. Conclusión. Que es muy aleatorio. Al pagle lo que le han hecho de cambio. Es que ahora, en vez de robar, al final del turno, os intentará pescar la carta a principio de turno. ¿Qué pasa con esto? Pues que antes, hacer turno 1 monedas pagle y ver si el pagle pescaba, pues estaba muy bien. ¿No? Era una salida bastante buena. Y había un mogollón de barajas que si no iban a un agro muy agro, e iban más al mid-rain o a jugar al control. Pues llevaban a spagle como early de ventaja de cartas. Y intentar ahí pescar todo lo que se pudiese con él. Pero, os podéis encontrar que ahora jugáis contra un rogue. Y vosotros hacéis monedas en las pagles y hacéis el rogue preparatio en eviscerate. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué bien! Has gastado tu moneda ahí en las pagles. ¡Para! Bueno, ¿qué tal? Bueno, sí. No para nada. Le has quitado al rival dos cartas de la mano y le habéis hecho gastar un eviscerate. O llamarle el removal X. ¿Vale? Me da igual. Cualquier clase que tenga acceso a mataros los de turno 1 o turno 2, os lo van a matar. Porque, joder. Ya sabéis que antes daba una ventaja de cartas muy grande. Pero, aún así, podías robar la carta antes de que te lo volase. Ahora ya no. Ahora tú lo juegas, te lo vuelan y ya está. Y se finía. Así que, otro fallo más que nosotros pensamos que ha tenido Blizzard. A raíz de estos cambios, pues, servidor con la cuenta de la comunidad de Twitter. Cerilla publicó lo que está diciendo en pantalla de... ¡Ay, queremos fan! ¡Ay, qué divertido todo! ¡Ay, somos felices! Porque estos cambios, no os perdáis. Cuando hicieron estos cambios, la justificación que se dio fue... ¡Queremos un juego divertido de criaturas divertidas! ¡Vaya asusta la mierda! ¿Cómo que es un juego divertido de criaturas divertidas? Cada vez es más difícil controlar el resultado de lo que tú estás jugando. Que a veces es más difícil hacer que el buen jugador brille. Y se está convirtiendo esto en una cosa de suerte. Cosa que creemos que no... No es bueno para nada en el juego. Así, le hicimos ver esto a cerilla. Le dije, mira... Esto de que si queréis que el juego os haya divertido hacerlo aleatorio, por favor, parad ya. O sea, parad de hacer aleatoriedades que no llevan a ningún lado. Y ahí tenéis las respuestas, ahí tenéis la conversación. A mí se me hincharon las bolas. Le mandé a leerse foros. Sudo de mi 4 kilos. Os hicimos la pregunta también por Twitter. Y aquí tenéis alguna de vuestras respuestas para que se vea que efectivamente la gente no quiere aleatoriedad, joder. Pero que, en fin, que como siempre, es Blizzard. Y como os he dicho, seguirán haciéndolo les haga las narices. Así que, eso es todo en los post azules. Pasamos ahora a hablar un poquito del panorama competitivo de la última semana. Que bueno, va a estar condicionado por estos cambios. Porque creo que... ¿Para qué os voy a comentar barajas que no se van a poder jugar? Además, el 80%... ¿Qué coño? 80%... El 90% de las barajas de esta semana pasada en Mana Green, por ejemplo, llevaban todas o Team Master o Nazpagle o ambas. Así que me voy a limitar a, mejor dicho, comentar el panorama de lo que fue limitado, en la última semana. En concreto, vamos a empezar hablando por Mana Green, del torneo americano. En el torneo americano, las barajas que vemos, primera y segunda posición. En primera posición, un mago controlero, con la Sunfury Protector, para poder abusar de los bichines que os va poniendo en mesa, para poder abusar del acólito del dolor para robar. Los Amani Berserker, que tanto con el Sunfury Protector, o Protector al Furia del Sol, como con nuestra pasiva, vamos a poder o darle tiros al acólito para robar, o darle un tiro al Amani para que se cabree y pegue de 5. Ahí va a estar la cosa. Además, tenemos Kekos, que nos van a dar un poquito de aguante y presencia en mesa contra las barajas agresivas, como es el Vidente, el Golem, el Yeti, que también dándole provocar es un Keko muy resiliente, el Elemental de Agua... El tema es eso, ir consiguiendo poco a poco presencia en mesa para sobrepasar al rival, y tenemos además buen remate con las bolas de fuego y los Frostball, tenemos buen control de mesa, tenemos Polymorph para quitarnos amenazas duras, tenemos el Flame Strike para hacer el Reset, aunque bueno, llevamos solo una copia de Frame Strike, eso hay que tenerlo presente, que pueda haber partidas que nos haga falta y no lo veamos. Eso nunca se os olvide. Y en segunda posición tenemos la otra cara de la moneda. A pincho, a pincho, a pincho, corre que vienen los Druidas, amigo brujo, una baraja de brujo agresivo de correr. Además con las incorporaciones que se están viendo mucho últimamente, como son el escudero este 0-4 con provocar, por un maná, salidas de ese bicho está bien, porque lo que caguemos acto seguido va a aguantar en mesa, es un bicho duro, además es un bicho que luego con un Argus puede dar sustos, con un Power Over Gemmy también puede dar sustos, al ser bicho de coste 1, Night Juggler y poner varios bichitos de coste 1, pues también potenciamos, tenemos los Lobos que también le pueden hacer pegar, parece una lista chula, además como venimos comentando las últimas semanas, una copia de Shadow Flame, por si hay que hacer reset de la mesa del rival, sacrificamos un bicho nuestro por la casa, o incluso se puede combinar el Shadow Flame con un Power Over Gemmy, Power Over Gemmy a un bicho, pego, te hago daño, luego le tiro el Shadow Flame, reseteo, está bien, es muy buena opción, chicos, a mí me gusta bastante, además ahora con los cambios que ha habido en el meta, de lo que sería el ranking, pues se está viendo muchísimo, muchísimo agro, y es una lista a tener en cuenta, y que la vais a ver hasta en la sopa, no os engañemos, a fecha de hoy, si no lo habéis visto en estos dos últimos dos días, agro, agro y más agro, pasamos ahora al limitado Europa, semana green, en primera y segunda posición, pues nos encontramos chamanes, 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 pero son chamanes que están enfocados de manera parecida, pero distinta a la vez, ¿vale? El que quedó en primera posición, es una baraja más rollo controlera, si os fijáis, el alquimista para dar vuelta a ciertos bichos que se puedan inflar de vida, los defensores de Argus para provocar a nuestros bichines, el gastezan para robar con nuestras habilidades, tenemos manatais para robar, están bincodo para controlar la mesa de las bajas agresivas, una copia de un hacha, está bien, una baraja muy rollo a lo que se viene viendo últimamente, pero también muy buena opción, además llevamos una copia de windfury, para que en el momento que tengamos que ponernos a rematar, le podemos dar windfury al Arger Commander con un Rockbeater Weapon, y pegar sopapos muy frescos de 7, y 7 y 7-14 en un solo cargar del Commander, pues le bajamos la mitad de la vida al rival, así que a tenerlo en cuenta. Y en segunda posición tenemos otro chamán, pero este chamán juega a otra cosa, chavales, tomando el ejemplo de la token roar, y llamando a las barajas de chamán de principios de beta, un chamán controlero, pero que os puede rematar al Bloodlast, lleva una sola copia, pero lleva potenciadores para robarse, el mana totem, se podría quizás jugar con un Gastezan, retocando un peli la lista, no sé, habría que hacer pruebas para buscar ese Bloodlast, y que nuestros tótems, los mojoncitos que pone la profesora violada, por la volada, y bueno, tenemos más bichines por ahí, el Nightjuggler, el Nightjuggler si tenemos, hacemos Violet Teacher, siguiente turno, Nightjuggler, perretes, ponemos un coquito con la Violet Teacher, el Juggler dispara, entran los dos Feral, el Nightjuggler dispara dos veces, hay combinaciones que están muy chulas, las escuderas, las escuderas pequeñitas, uno a uno también, sirven para que el Nightjuggler dispare, yo que sé, me parece una lista curiosa, chicos, echarle un ojete, y me contáis a ver que tal tira, pasando ahora a hablar de los colegas de Hearth Town, pues los colegas de Hearth Town, esta semana pasada no tuvieron limitado, porque hicieron el torneaco por equipos, que estuvo muy bien, gente, aunque nosotros palmamos en primera ronda, pero bueno, yo me lo pasé bastante bien jugando, además hubo buen ambiente, hubo equipos, equipos potentes, estuvo bien, a mí me pareció una iniciativa muy buena, no tenemos listas, ni nada, no he conseguido hablar con los chicos de Hearth Town, me he pasado un par de veces por su TS, pero por los horarios en los que me muevo yo, no coincido con ellos, culpa mía, que le vamos a hacer, y como os he dicho, ya terminamos de hablar del formato limitado, de las open list no voy a comentar nada, porque aunque haya listas que no hayan jugado, ni Nazpagle, ni Manista sobre Chispa, pues están, a lo mejor estaban pensadas esas listas, para un entorno en el que si los podría haber, y que había barajas que van a existir, porque hay esas cartas, cuando esas dos cartas se van, hay barajas que van a dejar de existir, o de funcionar igual de bien, entonces su presencia se verá disminuida, y no las vamos a comentar, así que de momento, eso va a ser todo en el panorama competitivo, pues nada chicos, hasta aquí el resumen de esta semana, comentaros que esta semana, nosotros en la web, la semana que viene, vamos a tener un par de cosillas chulas, os recordamos que seguimos buscando redactor, ahora mismo nuestro equipo, sufrió una pequeña baja, Javitons no está colaborando con nosotros, voy a motivos personales que tiene el muchacho, que esperamos que vuelva al pie del cañón, lo antes posible, que se le echa de menos, joder, y como somos un equipo pequeñito, que somos nada más que cuatro personas, ya sabéis, Zacmania, yo, 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 Alex y yo, pues necesitamos un poquito de ayuda, para tener un redactor, que se escriba al menos un, un artículo cada semana, bueno, podemos ir viendo, que le apetece hacer a esa persona, y tenemos ahora mismo abierto, pues, no lo vamos a llamar proceso de selección, porque parece que estamos contratando, joder, y no es eso, coño, nosotros lo que buscamos es, al fin de cuentas, conocer a alguien, que pase a ser, un amigo más, de, de lo que somos el equipo, y, lo que hemos pensado, es que, nos mandáis un email, con, un artículo de muestra, vosotros os escribís un artículo, hablando de Hearthstone, de cualquier cosa, de noticias, de barajas, de metagame, de arenas, de, lo que queráis, espero que sea un articulillo, majo, en la que, nosotros veamos, con, cual es vuestro estilo de escritura, que tal andáis de léxico, gramática, manejo un poquito de edición de texto, algo, no hace falta que sea, muy, fancy, como dicen los americanos, algo que sea, muy la leche, pero, algo majete, y, nada, nosotros, vamos leyendo, los artículos, que nos vais enviando, cuando, cuando ya tengamos, unos pocos acumulados, a todos, os, os pediremos, que os metáis un día, en el mumble, iremos hablando con vosotros, de uno en uno, para conoceros un poquito, y ya de ahí, tomaremos una decisión, ni que decir, tiene, que, aunque elijamos, a uno, y, si hay más candidatos, a los demás, nos elijamos, de cara a futuras incorporaciones, os tendremos también en cuenta, y que además, joder, agradecemos muchísimo, que os toméis la molestia, de, de, interesaros, por, por nuestro proyecto, y de escribir un artículo, y, de ponerle ganas, eso ya para nosotros, significa muchísimo, y, os damos de verdad, las gracias por adelantado, también, bueno, os traeremos, una entrevista, que tenemos por ahí pendiente, a, a un personaje sorpresa, no vamos a ser, tan la caña, como, como los, compañeros de Her Town, que se han marcado, una entrevista, a Colento, que está muy chula, si no la habéis visto, meteros ahora mismo, a verla, yo la leí, me gustó mucho, pero, es un personaje español, de pura cepa, me cago la leche, que se ganó, un torneaco, también, me cago la leche, y que, le vamos a hacer, unas preguntillas, para, para acercarnosle, a, a todos, y que, bueno, esperamos que, que os mole, nosotros estamos ya, preparando la entrevista, estamos eligiendo preguntas, y eso, estamos viendo, a ver como la enfocamos, pero con mucha, con mucha ilusión, como siempre, y nada más, me voy a ir despidiendo, sin, no sin antes recordaros, que ya sabéis, darle al, al vídeo, si os ha gustado, pulgarcito arriba, like, por favor, y si no estáis suscritos, coño, suscribiros a nuestro canal, que es gratis, joder, y, a nosotros nos hace ilusión, ver que los subscribers suben, que hay gente, que nos apoya, de verdad, cada vez que vemos, un comentario de ánimo, o una crítica constructiva, nos encanta, chicos, nos dais fuerza, para, para seguir currando, en esto, y poco más, lo que os digo siempre, seguid jugando, seguid uneando, y sobre todo, disfrutar del juego, pasadlo bien chicos, nos vemos, chao, chao, chao.